Música Mens sana, incorpore sano y viceversa, la salud mental, esa gran desconocida Que pasa demasiado desapercibida pero que tanto nos condiciona en nuestra vida diaria Sobre todo cuando no sabemos que a lo mejor estamos sufriendo una psicopatología Bueno, por eso Ramón me ha sugerido hablar precisamente sobre las psicopatologías En una serie de programas que inauguramos hoy con la presencia de nuestro médico de cabecera Ramón Bernardo A quien ya le doy la bienvenida, le doy las gracias por estar de nuevo con nosotros Y le deseo un feliz año nuevo, buenos días Ramón ¿Qué tal José Luis? Buenos días, feliz 2022 Feliz 2022 a todos nuestros oyentes y espectadores en Alcarria TV, en el Radio Guadalajara Y encantado de estar un año más con vosotros Que para mí es un placer y un honor, de verdad Bueno, tenemos de fondo una imagen que tiene que ver en un pueblo con la psicopatología La tengo que explicar, mira, te he propuesto hablar de la locura, de hacer unos episodios, unos capítulos hablando de la locura ¿Y por qué viene esto? Mira, fui hace unas semanas a una conferencia de la cual hablamos brevemente De mi amigo Daniel Ramírez, de la soledad a la locura, el retrato psicológico de Nietzsche Y me quedé con esa palabra locura, que es un término coloquial que engloba, que es muy inespecífico, muy indefinido Y que no tiene de verdad una traducción en la clasificación psiquiátrica No hay una enfermedad que sea locura, hay enfermedades diferentes que podrían englobarse dentro de la locura La locura es cuando se pierde el sentido de la realidad Se pierde, se desconecta uno de la realidad Eso podríamos hablar de locura Y entonces hice a raíz de eso, pues basado en mis experiencias Tengo yo una parte en mi blog que llamo historietas basadas en hechos reales según mis recuerdos Que son recuerdos de mi vida que plasmo en pequeñas historietas de lo más variado Y entonces decidí contar cuatro casos clínicos que había vivido yo en primera persona A lo largo de mi actividad profesional Y que he puesto el nombre de episodios de locura Y el primero de estos episodios se lo dedicaba Jacinta Una paciente que tuve yo en Alustante Alustante fue uno de mis primeros destinos como médico Esto que vemos aquí detrás es el ayuntamiento de Alustante Alustante es una localidad pequeña Que está en la zona de la sierra de Albarracín En la zona del Alto Tajo A solo 8 kilómetros de Orihuela del Tremedal Que ya es Teruel Es una localidad bellísima Yo invito a todo el mundo que la conozca y que la pasé Porque es una localidad llena de plazas Con calles amplias También las hay estrechas Y que es un sitio estupendo Yo ahí estuve viviendo casi dos años Y recuerdo toda la época rural mía Es como una época idílica Yo ahí estuve fenomenal Encontré buenísimos amigos De hecho es una zona que sigo visitando Que casi todos los años Desde entonces he visitado de nuevo Porque a mí es un sitio que me entusiasma Entonces, Alustante es, diríamos La localización de esta primera historia La historia de Jacinta Yo entonces, esto hablamos del año 1982 Ha llovido mucho desde entonces Ahora va a hacer 40 años de eso Entonces, nos llaman al enfermero y a mí A mi amigo Chano Que sigo teniendo mucha amistad con él Y nos llaman a ver a una paciente Que era una chica joven Una madre con una hija Que se llamaba Jacinta Que la había visto ocasionalmente en consulta Y que estaba en el corral de su casa Pues moviendo troncos como una poseída Movía troncos de un lado a otro Troncos bastante grandes Y no paraba de hablar, de chillar Y decía cosas que no entendíamos Que a lo mejor podría ser incluso un idioma Extraño, un idioma extranjero El marido, que es el que nos avisa No estaba demasiado inquieto Nos dice esto Ya le ha pasado más veces Nosotros intentamos preguntar a Jacinta ¿Qué le pasa? Y tal, pero Jacinta no para de mover troncos Está incontrolable Absolutamente incontrolable La intentamos sujetar amablemente Del brazo Y ella se resiste Incluso nos intenta Golpear con un tronco Entonces, bueno Interrogamos al marido El marido nos explica Que esto ya le ha pasado más veces Que a veces ha habido que ingresarla en Teruel Él no quería de ninguna manera Que fuera de nuevo a Teruel El ingreso le suponía mucho trastorno Y decía que bueno Que a veces con unas inyecciones Pues que la paciente mejoraba Le preguntamos Y nos cuenta también Que de vez en cuando Tiene episodios de depresión En los que se queda en la cama Incluso no se levanta Para hacer nada Y es los padres de ella Que eran relativamente jóvenes Los que se encargan de cuidar a ella Y a su hija Y tal Que una vez supera En los periodos de depresión Está bien Hasta que a veces vienen Periodos de estos En los que está Como vemos ahora Absolutamente agitada Agitada e incontrolable Entonces con esto que nos cuenta Y encima Entre periodo y periodo Entre crisis y crisis La paciente está normal Hace una vida normal Y tal Es una paciente Que tiene Una escolarización mínima Y que no sabe otro idioma Es de alustante de toda la vida Eso que nos parecía Que hablaba de otro idioma No es así Entonces nosotros con eso A mí me parece que puede ser Una psicosis maníaco-depresiva Que se llamaba entonces Y ahora que se llama Trastorno bipolar Mira El trastorno bipolar José Luis Consiste en que el paciente Tiene periodos En los que está Tremendamente deprimido Y periodos en los que está Exaltado Incontrolable Como vemos a Jacinta En este episodio Y entre medio De los episodios El paciente está normal O sea El paciente lleva una vida normal Y se recupera perfectamente Entre medio O sea Es una enfermedad Que evoluciona en fases Hay fases De depresión Con la curva hacia abajo Y fases de manía Con la curva hacia arriba Y entre medio Fases normales En las que el paciente Está normal ¿No? Es una psicosis maníaco-depresiva Tenemos que tratar Ese episodio maníaco Que está sufriendo La pobre Jacinta Le inyectamos Fármacos Neurolépticos Tranquilizantes Esperando que Mejore su actividad Que pare un poco En esa actividad Frenética Que está llevando Y Bueno Decidimos Volverla a ver Por la tarde A ver cómo está Pero antes de Por la tarde El marido Nos vuelve a llamar Nos dice que sigue igual Que incluso ha empeorado Que está un poco agresiva Y efectivamente Llegamos Al corral Donde sigue moviendo Troncos Ahí La pobre Incesantemente Y nos lanza un tronco Un tronco grandísimo Que al ser tan pesado Esquivamos sin problemas Afortunadamente Y Y ya le digo al marido Pues que es que Hay que ingresarla No podemos No podemos Tenerla en esa situación Que yo Para mí es incontrolable La situación Y Bueno Pues ya Deciden llevarla Al hospital La acompañan los padres Se montan todos En un Land Rover Viejo Y lleno de barro seco Y ahí llevan a Jacinta ¿No? Jacinta estaba Absolutamente En un cuadro maníaco Que es muy característico De lo que hablamos De la Del trastorno bipolar El trastorno bipolar Cursa Ya insisto Con fases de De manía Como Como la que tenía Jacinta En aquel momento Y fases de De depresión La habían tratado La depresión Muchas veces En las fases Que había tenido Pero Los tratamientos De entonces No eran tan eficaces Como los que hay ahora No había Estos fármacos Antidepresivos Modernos Como los que hay ahora Que son Los niveles selectivos De la recaptación De la serotonina Y algunos Incluso más modernos Y entonces Los fármacos Que se utilizaban No eran demasiado Eficaces Y Jacinta No había conseguido Mejorar ¿Vale? Estos pacientes Cuando están En esta fase Exaltada En esta fase Maníaca Son incontrolables Y necesitan a veces Dosis bestiales De neuroelécticos Para ser controlados Esto yo entonces No lo sabía Lo supe Tiempo después Cuando fui adquiriendo Experiencia Y vi más casos Y entonces Ya ves que El trastorno bipolar Es un cuadro grave Es un cuadro importante Hay gente que dice Yo tengo Yo soy bipolar No No eres bipolar El bipolar Es una enfermedad grave En la que se pierde El sentido De la realidad Por eso Eso te iba a preguntar Que estos ciclos De decir Bueno pues Pasar de la depresión A la extrema excitación En el tiempo Cómo se van dando Es decir Si por la mañana Estás cabreado Y por la tarde Estás contento Eso no significa Que seas bipolar Son ciclos Mucho más prolongados Y mucho más Acotados Si lo dices Muy bien José Luis Efectivamente Uno Todo el mundo Todos somos Un poco ciclotímicos Hay momentos Días Incluso momentos Del día Que estás más contento Y otros días Estás Y otros momentos Estás más decaído Pero eso es normal Eso No todo el mundo Mantiene Un tono habitual Eso es un poco Ciclotímico Bueno Eso no tiene que ver Con el trastorno bipolar El trastorno bipolar Hay fases de días De meses Incluso De depresión Y fases En las que uno Está exaltado Con el ánimo Absolutamente Incontrolable Y que son Fases En las que Uno está En fase maníaca Y estas fases Son largas Son periodos Prolongados Entre medio Uno está bien Para esto Hay un tratamiento El tratamiento Del trastorno bipolar Que consigue Que el paciente No tenga Estas Fases Es de depresión Y evita Estos periodos En los que uno Es totalmente Incontrolable Muchas veces A estos pacientes En fase maníaca Se llama a la policía Porque son Incontrolables Son Un vecino Llama Porque está Gritando Otro vecino De manera Absolutamente Alocada Y tal O incluso Genera un disturbio ¿No? Un problema Importante Entonces Eso hay que Comprenderlo ¿No? Y este paciente Está fuera de sí Y por eso Lo he incluido yo He querido hablar De la psicosis Maníaco-depresiva Que ahora se llama Trastorno bipolar Pero que el término Psicosis Me parece Bastante adecuado Porque Define Una pérdida De control De la realidad El paciente No tiene Conciencia De enfermedad O sea El paciente El paciente Maníaco No va A la consulta De urgencias O al psiquiatra No va Él No es consciente De estar enfermo ¿No? Simplemente actúa así Incluso a veces Lo maníaco Hace poco En consulta Tuve un paciente Un paciente Claramente maníaco Que te contaba Que tenía un negocio Fabuloso Que iba a hacer Que iba a ganar Miles de millones De euros Y que era un pelotazo Que iba a dar Y tal Ya veis ahí Entra dentro Del delirio ¿No? Y el paciente Lo verbalizaba Incontrolable Eufórico ¿No? Totalmente eufórico Y efectivamente Tenía Un cuadro Maníaco Que había que tratar Lógicamente ¿No? Una pregunta Ramón Por lo que me estás contando En este caso concreto Del paciente O en los casos En los que Por ejemplo Pues el El caso clínico Que has relatado De alustante Hablamos de Épocas En las que A lo mejor Pues cuando no se está Ni deprimido Ni se está tan En ese estado De excitación Digamos Se puede desarrollar La vida normalmente Es decir El trastorno bipolar No deteriora Las capacidades cognitivas Del individuo Es decir Mientras no se está Teniendo una crisis De ansiedad O una crisis De depresión Digamos que la cabeza Funciona perfectamente Correcto Es así Mira Es curioso Porque Claro Esto no son brotes La diferencia En psiquiatría Entre brote Y fase Es muy sencilla La fase Uno está mal Y luego Pasada la fase Uno vuelve A su estado natural A la línea Diríamos Basal A la línea De base En cambio El brote Que es lo que Lo que ocurre En la esquizofrenia Uno tiene La crisis El periodo Y después No se recupera Está peor Que antes Esa es la diferencia Entre fase Y brote La psicosis Manio-depresiva El trastorno bipolar Evoluciona En fases Entre los periodos Diríamos De manía O de depresión El paciente Está normal Absolutamente Normal Y no presenta Un deterioro A pesar de haber tenido El periodo previo En cambio En la psicosis En la esquizofrenia Uno evoluciona En brotes Tiene el brote Psicótico Y luego No está como antes Está peor que antes Aunque se recupere Claro Has dicho algo Muy interesante Que bueno Siempre se ha dicho Que cuando uno Una persona Reconoce que tiene Una patología Psicológica Y decide tomar ayuda Dice que Se dice que ya Ya lo tiene Medio vencido Ya Reconocer la enfermedad Y pedir Ayuda Ya tiene la mitad Del camino hecho Entonces claro Yo te pregunto En estas fases En las cuales No está habiendo Brotes No sé si está Afectado por Vamos Que se puede Razonar perfectamente ¿Se puede Se puede El caso Que el paciente Llegue a la conclusión De que A ver si es que Soy bipolar O a ver si es que Tengo que Tomar ayuda O también Queda solapado Ese razonamiento Sí Mira en el caso Del trastorno bipolar El paciente Generalmente Después de Uno o dos Borotes De uno o dos Episodios De manía O de depresión Ya se le llega Un diagnóstico Y el paciente Comprende Que tiene Un cuadro grave Porque sí que Hace autocrítica Perfectamente De lo que ha ocurrido Y entonces Esos pacientes Suelen tomar Tratamiento Vamos al litio Que hablábamos Y suelen Evitar Esos periodos El paciente En el periodo Absolutamente Inconsciente De su patología Pero entre Periodo y periodo En las épocas En las que Uno está bien Pues el paciente Es perfectamente Consciente Y si acepta El tratamiento Y si puede evitar Es muy importante Esto que has dicho Porque efectivamente Cuando el paciente Ya pasa Supera Su fase de maníaca Pues hace Perfectamente Autocrítica De lo que ha ocurrido Reconoce que está enfermo Y acepta El tratamiento Cosa Que no ocurre Muchas veces Con los esquizofrénicos Y el tratamiento En el caso De De la De la Psicosis Maníaco Depresiva Del trastorno Bipolar Que es con litio Es un tratamiento Que permite al paciente Llevar una vida Absolutamente Normal Y entonces El paciente Acepta perfectamente Su tratamiento No le impide Desarrollar ninguna Actividad ¿Vale? Bueno Estamos hablando Tratamiento con litio Pero siempre bajo Prescripción Facultativa Evidentemente Claro Por supuesto Esto lo prescribe Un psiquiatra Y lo puede controlar El médico de familia O el psiquiatra Y hay que hacer Periódicamente Controles De litio En sangre Para ver que Los niveles Que están en sangre Sean terapéuticos O sea Que el paciente Toma La dosis Adecuada De litio Y eso Se hace el análisis Y se va ajustando La dosis Es una cosa Súper sencilla No tiene mucha complicación Y el paciente Sabe Además Lo sabe perfectamente Porque ya ha tenido Varios episodios Que tomando el litio Los evita Y eso es una cosa Estupenda Entonces Ya vemos que Empezamos Este ciclo De episodios De locura Con La psicosis Manico-depresiva Con el trastorno bipolar Que en absoluto Tiene que ver Con eso Que mucha gente dice No, yo soy bipolar Porque hay días Que estoy triste Y otros días Estoy más contento No, tú no eres bipolar Y diría otra cosa Pero diría Tú eres gilipollas Pero no lo voy a decir No, no, no No se puede decir Por la radio esas cosas A mí me molesta mucho Banalizar Cosas que son graves Exacto Banalizar el trastorno bipolar Y elevarlo O disminuirlo A una cosa Que es cotidiana Que simplemente Es una pequeña anomalía A mí me molesta Porque hay que comprender bien En la enfermedad psiquiátrica Y ponerla En su sitio Eso es mucho más serio Hay mucha gente Que todavía Ante determinadas Bueno Esquizofrenia En determinadas Patologías psicológicas Se acerca como diciendo Este es lo que tiene mucho cuento O este es lo que no quiere Es ir a trabajar O este Y eso también es un problema Ya no solo para el que lo tiene Sino para el que le rodea Y le debería estar dando un apoyo Y a lo mejor un asesoramiento Y lo que le está dando Es la espalda Vamos a ir terminando Ramón Y precisamente de eso Te quería preguntar Dos cosillas Muy rápidas Primero ¿Cómo reconocemos Puesto que a veces A lo mejor Reconocer la vulnerabilidad De persona Puede ser Complicado ¿Cómo reconocemos Los síntomas De este trastorno bipolar En otras personas? Y segundo ¿Cómo nos acercamos A ellos? ¿Cómo nos acercamos a ellos Cuando están teniendo Una crisis? O cuando queremos Sugerirles Decir Oye A lo mejor Te convenía Que te pasarás Por salud mental Entonces Son las dos cosillas Que yo creo que son fundamentales A la hora de detectarlo No en primera persona Como decíamos Sino desde el entorno De una persona Que lo puede estar sufriendo O que puede estar Comenzando a sufrirlo Claro Cuando el paciente Está en fase Depresiva Que está Que no está para nada Que se mete en la cama Y no quiere salir No se asea No come No vive No es capaz De cuidar de nadie Entonces En esa fase Pues solo queda A veces El tratamiento Antidepresivo O el paciente No suele negarse Al antidepresivo Y a veces Exige incluso Hospitalización Porque son pacientes En los que puede correr Peligro de su vida Y muchas veces La hospitalización Es en contra De su voluntad Aunque el paciente Depresivo No suele negarse Y luego está En la fase maníaca Esta fase En la que os contaba yo De Jacinta Y en Alustante En la que La paciente Es absolutamente Incontrolable En ese caso Si el paciente Es como Jacinta Que pierde absolutamente La noción de la realidad No suele Oponerse Al ingreso hospitalario Que suele ser necesario Porque Muchas veces Su Actividad Desmedida Nos impide Tenerla En un ámbito Normal A veces El paciente No reconoce Su patología Es lo que hablábamos De este paciente Dado la prodigabilidad O que pensaba Que iba a hacer Un negocio Multimillonario Entonces En ese caso Intentar Convencerle Es muy difícil Porque Él tiene Una idea Que es irreductible O sea El delirio En este caso Es irreductible No le podemos convencer De lo contrario Y eso muchas veces Sobre todo Si El paciente Hace acciones Que son Dañinas Económicamente O dañinas Personalmente Pues hay que recurrir A la policía Y a la justicia Y a un informe Psiquiátrico Y a un interno Y a un ingreso A un internamiento Psiquiátrico Forzado No A veces no queda remedio Un paciente Con un cuadro maníaco No se siente No se siente mal Incluso puede estar Eufórico Totalmente eufórico Y para nada Quiere Que alguien Interfiera En su actividad Que es Absolutamente Desmedida Y Incontrolable Entonces Muchas veces No queda más Que recurrir A la policía Para reducirle A la justicia Para internarle O sea A veces es así No hay otro remedio No podemos convencer A un paciente En un cuadro delirante Lo vamos a ir viendo Estos días Cuando hablemos De diferentes cuadros Pues no podemos convencerle De que está enfermo Él no sabe No tiene conciencia De enfermedad No tiene conciencia Y no lo acepta Y por consiguiente Pues no va a aceptar Ese rescate Esa ayuda Que va a tomar Incluso como una agresión Y sobre todo Teniendo en cuenta Que cada paciente Es un mundo Supongo que será complicado El establecer Una línea de actuación General para todos Es apasionante Esto de la De las enfermedades De coco De las Patologías psicológicas Hemos hecho que empezar José Luis Ya verás Bueno Y hacer la recomendación Alustante Es una localidad Estupenda Que recomiendo mucho Que se visite Tiene una iglesia Maravillosa Con una escalera De caracol Que no tiene Columna central Que es bastante Única El ayuntamiento Está restaurado Estupendo Y hay que disfrutar De sus calles De sus plazas Alustante Una localidad Maravillosa Que recomiendo muchísimo Es que Ramón Bernadó Igual que te plancha Un huevo Te fría una corbata Igual te habla De patologías psicológicas Que te hace De guía turístico Improvisado De Alustante Ese pueblo Que también conoce Y que tantos curiosos Y buenos ratos pasó Ramón Muchísimas gracias Por este ratito Que hemos pasado Y ya te invito A que el próximo martes Volvamos a seguir hablando De este tema Tan apasionante Como son las psicopatologías Encantado José Luis Bueno mañana hablamos de cine Ah bueno sí claro Mañana hablamos de cine Que no se me olvide Venga pues entonces Hasta mañana Un abrazo Muchas gracias a todos Música 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 Gracias por ver el video.